¡Está resfriendo y no sabes que tú lo hay que tomar para seguir! Y ese desencuentro por la fe que le cruzan el mar Y no joder, la araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, ya le quemó Y todo el carnaval gritando un pisoteo en la mano fraternal que Dios te dio ¿Qué desencuentro? Y hasta Dios está listado Temblas por dentro Pero no lo encuentro, no lo encuentro En un corso contremato, un trupidrafeo Jesús No te pierdes ni de tu hermano Se te acuerdan de la cruz Quisiste con ternura y el amor te devoró De las brazas, caballero y yo Se rieron de tu abrazo y hay más Te hundieron con un rey mi voz, todo el amor No hay que desencuentro porque vengas al revés Creíte los verdades y el amor que no pide Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el día del final te va a salir Por eso en tu total fracaso de vivir Ni el día del final te va a salir ¡Bravo!